4 cosas que odiamos de un main edgar. Número 4, sus gadgets. Este brawler consta de 2 gadgets, que son, por los aires y coraza, que los dos son muy molestos, porque el primero, el de por los aires, le aumenta la velocidad de carga de su ulti, y la segunda la coraza, recibe un escudo que lo protege de 2000 puntos de daño. Y para mi entre los 2 gadgets el más molestoso es el segundo, porque cuando tu huestas a poca vida, el solo activa su gadget y listo te mata fácilmente. Número 3, campero oportunista. Este brawler que para mi es uno de los brawlers más camperos de Brawl Stars, se queda quieto en un arbusto, esperando a una víctima o presa fácil, para usar su ulti y saltar y matar a su presa, la verdad que este brawler es muy oportunista. Número 2, no haber jugado, cuando lo regalaron. Así como lo escuchan, edgar fue regalado, el 19 de diciembre de 2020, esto fue por uno de los regalos de navidad, cabe recalcar que edgar, tenía un límite de tiempo, que si no lo recogías no tenías a edgar. Número 1, la toxicidad. Este brawler, cuando mata a alguien débil y su oportunidad de ganar, hace sus giros y pone emojis tóxicos, es lo más molestoso de todo Brawl Stars, que hasta tenemos ganas de ir a su casa a matarlo, y que sin dudas es el brawler más molestoso de todo Brawl Stars, adiós. ¡Suscríbete al canal!